... ... Largaron la sexta prueba del programa sobre la distancia de mil metros sale el número 8, sale la delanteras tirando ventaja sobre el 1 por fuera el número 10 muy cerca del 11 más allá, viene avanzando el 4 y el 6 apareados a cuerpo y morales el 9a a cuerpo este el 9 muy cerca por dentro competidor número 7, están ya en la señal de marcatoria de los 700 metros y el 8 comandando las acciones con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 10 a medio cuerpo, este el 1 junto a la empalizada a cuerpo y medio lo hace el 11 abierto en busca de los puestos de vanguardia dos cuerpos y medio viene avanzando el 4, más atrás lo hace el competidor número 9, a por dentro lo hace el 6, muy cerca viene avanzando el competidor número 9 están ya en los últimos metros del codo y van a hacer el ingreso en el tiro, derecho o final lo están haciendo en este instante, por el lado exterior de la cancha, el 8 por dentro el 1, muy cerca el 10, más atrás el 4, luego avanza el competidor número 11 acuérdame, este lo hace el número 9, más atrás el 6 luego el 2, al 9, más atrás el 7 cerrando la marcha, 200 metros para el disco y continúa la lucha en la vanguardia por el lado exterior de la cancha competidor número 8, le ve la ventaja sobre el 10 muy cerca queda el número 1, más atrás viene avanzando el 6 el 4, luego lo hace el número 9, 80 metros para el disco y el 8 en la delantera con la ventaja sobre el 10, entra muy fuerte el 6, pocos metros para el disco el 8 con la ventaja sobre el 10 y el 6 disputando la segunda ubicación y cruzaron al disco con la ventaja sobre el 10 y el 6 saludo Gracias.